Se hace la que no me conoce, jeje, jeje, pero en mi cama se volvió un vicio como en las 5.12 Jejeje, nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal, le llego le porje de caer Me está puesta pa' bellaquear, jeje, yo no la pago y a veces es mía rara Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como en las 5.12 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga, siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como en las 5.12 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga, siga Si la mujer a matar, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se viste el porte, en el botillo me duele, pero uno es pa' tu humor Una paliza aguantada en prisión, mi lado tiene bloquea Botella psico-estaltea, no me pliega en la calle, pero está vacla La vida está muy dura, pa' mi que estás allá Chiquita pero grandota, como sube la nota Niña buena se le nota, pero él se le aprieta la nota Esta es la que no me conoce, pero en mi cama se lo mete entera y encuentro muchas las cosas Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga, siga Ya sé de que no me conoce, pero en mi cama se ve un vicio como en las 5.12 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga, siga Me gusta que yo la pruebe y cuando yo la pruebe se juega ahí Ella es evicción, yo la desvistí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando puede bailar, el debo la sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es arreglarse y arreglarse Llega a los discos a soltarse, que si me conoce dice no Pero el viejo es evicción, ella lo muestra con alcohol Como cuando yo le di, y en todas las voces Lo niegue y se noce, de contacto tiene recorce Y siempre después de las 9 de ese bebé Me tira pa' que ella la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Instagram privado que nadie la vele Se puso bonita porque se va que hoy se bebe pa' portarse mal Se viste bien, no quiere fumar pero me dio al pen Una Barbie pero me busca un gel Siempre le llego cuando dice bebé pa' portarse mal Se viste bien, dice la verdad y a veces mentí también Va a pagar las notificaciones en el Excel Y ella tiene lo suyo y per qué joder Y yo le di por el expreso Le llena el cuello de beso Le dije tiempo con preso Si la ven no le hablen de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un bicho como la 512 Me la como entera y nadie se entera Me la como un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre en la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un bicho como la 512 Me la como entera y nadie se entera Me la como un par de amigas Todas solteras europeas Quiero que la perrean bebidas baby Y yo le calbo en 17 Y yo le saludé Y yo el bile Es tiempo la atención Y yo le mando gratis Ya inicié La presión Y yo el cortez Y tienen air Y yo el cortez Y yo el cortez Y yo el call de K Sígueme baby, europea baby